Pues un gusto estar con ustedes, qué bendición para la iglesia estos momentos de aprender nuevas formas de evangelizar. Pues gracias a todos por sacar su tiempo, por estar aquí en comunidad, estar juntos. Y bueno, a mí me pidieron que hablara un poco acerca de la Eucaristía. Y en realidad, el reto más grande para hablar de la Eucaristía es decidir de qué no hablar. Porque la Eucaristía como que toca todo lo que tiene que ver con nuestra fe. De hecho, el Catecismo de la Iglesia dice que la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. En la fuente, el sentido de como que todo de ahí fluye y el culmen como el punto más alto de todo lo que creemos en nuestra fe. Entonces, hablar de la Eucaristía nos lleva a hablar de las cosas más centrales a nuestra fe y nos abre todo por ahí. Entonces, pues me gustaría nada más hacer un repaso de algunos de los elementos simbólicos que están presentes en la Eucaristía. Porque yo creo que algunos de nosotros los conocemos, pero al no hacer la conexión de todo el simbolismo que está ahí, y que inclusive hoy no vamos a poder llegar a todo el simbolismo, pues a veces se nos pueden pasar cosas, ¿no? Y hoy que estamos llegando a esta Semana Santa, pues es importante como ver todo eso. Las lecturas nos van a ayudar a llegar ahí, pero esta charla nos ayude como a hacer conexiones, ¿no? Entonces, lo primero es, o sea, la Eucaristía se remonta al comienzo del cantar de Dios con el ser humano, ¿sí? Y nos podríamos ir hasta el Génesis y hablar de los dones que Dios nos ha dado de la creación, pero vamos a empezar más que por el Génesis, por el primer pacto que Dios hace con el ser humano, con el mundo, ¿no? Y el primer pacto que Dios hace, pues lo hace con Abraham. Aquí tenemos el Cordero. Sabemos que a Jesús le dicen que es el Cordero, ¿no? Y esto sale cuando se habla de esa imagen, fútbol nos remonta hasta el principio de la traición de Dios. Hizo un pacto con el ser humano y comenzó con el pacto. Y ese pacto es para Dios decirnos, quiero ser su Dios, quiero ser su pueblo, quiero tener un encuentro con ustedes, tener un abrazo completo. Y aunque, pues, un pueblo para hablarles como más directamente y hacer un pacto con ellos que de ahí se abra a todo el universo, ¿no? Y pues comienza con una persona. Dios así trabaja. Las cosas más grandes las hace, comienzan pequeñitas, y comienza con una persona, con Abraham, ¿no? Y con Abraham, pues Abraham traía su vida, andaba con sus cosas normales y Dios lo encuentra y le hace como que caer en un sueño como visión, ¿no? Y en ese sueño sucede algo bien curioso. Se ve o Abraham ve un Cordero partido la mitad, que está como sangriento y fuerte, ¿no? y por el medio de él pasa Dios y pasa y está Abraham ahí. Entonces, es algo como que uno lee esto y a lo que se refiere es que esa era la forma en los que se hacían los pactos en el mundo antiguo. Porque imagínate que yo me voy a comprar, este, te voy a comprar un terreno, ¿no? Entonces yo te digo, no, pues, te compro el terreno por 50 vacas y te doy las vacas y tú puedes, como no había, pues, firma, no había cosas de eso, pues, lo que hacían era hacer algo bien memorable. Imagínate, estamos juntos, agarramos un cordedito y se parte a la mitad y la sangre empieza a fluir. Ya no puedes decir, ay, no, se me olvidó. Sí, habíamos quedado en eso, pero ya no me acuerdo. No te acuerdas si fue el cordero, te acuerdas la sangre que salió y que fue algo casi traumático, ¿no? Entonces, era la forma en que hacían los pactos. Y luego, no era nada más como algo sangriento, sino que además de ser algo así bien impresionante, era un momento después de hacer eso, se tomaba la sangre del cordero y luego, de hecho, hacían cosas así bien como fuertes, ¿no? Se agarraba esa sangre y se agarraban, de hecho, como de la pierna, se agarraban como de la entrepierna con el brazo y hacían el pacto ahí. o podría, por ejemplo, hacerse cuenta como agarrar la mano y con un pacto de sangre, pues de ahí viene toda esa idea de un pacto de sangre, ¿no? Que a veces se hace con los niños. Y entonces, era algo bien sangriento, pero a la vez, después de eso, era, y ahora, con este cordero, vamos a hacer una cena. Entonces, están dos personas ahí haciendo la negociación, pero después lo que sigue es hacer una cena con las dos familias. Entonces, es algo también bien humano de decir, no nada más un intercambio mercantil, sino es un intercambio entre dos personas, entre dos familias que queremos como acordar en algo y algo, tener una relación, ¿no? Y entonces, Jesús toma, Dios toma todo eso para decirnos a nosotros, quiero hacer algo con ustedes que no se les olvide, quiero hacer algo que se les quede para siempre y no nada más eso, quiero entrar con ustedes en un pacto de vida, ¿no? Quiero entrar con ustedes en una familia, ¿no? Y entonces, pues algo ahí muy bonito que comienza así la relación con el pueblo de Dios, con ese cordero degollado, ese cordero del pacto de sangre y así comienza el pueblo de Dios, después llega y luego todo eso se toma, se retoma y adquiere un nuevo significado en Egipto porque ya va como que creciendo el pueblo, habrá más una familia, de la familia sale gente, de la gente se hace como un pueblo, pero ese pueblo queda apresado por el pecado del mundo, ¿no? Y por, 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 en Egipto y entonces Dios toma toda esa simbología de decir, tenemos un pacto, no me he olvidado de ustedes, estamos juntos en esto y le dice, ni si nada nos puede separar, ni el pecado del mundo, ni la maldad del faraón y Dios primero intenta mil formas para sacarlo de otra forma, ¿no? Y al final Dios dice, pues, vamos a recordar el pacto que teníamos y la salida de Egipto se vuelve a hacer todo ese ritual, como que se recuerda el pacto, ¿no? Y nuevamente se parte un cordero en cada familia y es como si Dios dijera nuevamente que no se les olvide, hemos hecho este pacto y luego la sangre nuevamente en vez de hacerla, de untársela en el cuerpo es sobre sus linteles, pongan esto, y vamos a comer y Dios como que cena con ellos nuevamente, ¿no? Y entonces y esa y toda esa simbología que al principio tenía que ver con quiero ser un pueblo de ustedes y yo ser su Dios, aquí ahora la retoma Dios para decir no nada más quiero ser su Dios, quiero liberarlos de tantas opresiones que a veces no nos permiten ser libres, no nos permiten vivir en ese pacto que quisiéramos vivir y Dios toma todo eso para decir yo quiero ayudarlos a caminar y bueno continúa la historia de la salvación y podríamos repetir una y mil veces las formas en que Dios le sigue recordando el pacto pero pues sabemos que la última cena tiene un un sentido bien importante, ¿no? y que es como el último pacto, ¿no? Desde entonces desde que comienza lo de Egipto los los judíos pues lo hacían esto todos los años, todos los años recordaban lo de la Pascua se cortaba el cordero y era para decir no queremos que se nos olvide queremos contárselo a nuestros hijos nos damos cuenta que al ser humano se le olvidan las cosas y entonces y era algo como que tenemos que hacer esto porque si no este no nada más se nos va a olvidar si no ya no estamos conectados, ¿no? y entonces Jesús toma todo esto y nos dice es que no se trata de corderos no se trata de la sangre esto es como una mediación es soy yo mismo el que estoy haciendo el pacto con ustedes, ¿no? y el cordero no es no es un cordero X es quiero quiero ser yo ¿no? entonces Dios se pone en el centro de de esto haciéndose hombre Jesús ¿no? y con eso se retoma todo lo anterior del pacto de la liberación en Cristo pues todo eso él él lo nos recuerda el pacto que Dios quiere la liberación que nos quiere dar de nuestro pecado de nuestra enfermedad de tocando a los enfermos ¿no? y no nada más eso dice yo soy la fuente de vida eterna ¿no? yo soy el que les quiero compartir cómo vivir para que sepan cómo salir de sus pecados ¿no? porque la forma si observamos a Jesús pues Jesús mismo nos muestra cómo salir de las opresiones en las que estamos ¿no? y entonces nos muestra que no es un camino entre muchos nos muestra que él es el camino ¿no? sin la muerte y la resurrección pues podríamos decir pues uno entre muchos pero con la resurrección el padre dice este es el único que vale la pena Donald Trump es un camino ¿no? el de politiquillo es otro camino el que se anda robando por ahí el que es agresivo por allá pues parece que les va bien a lo mejor podríamos decir pues un camino entre muchos es el de Jesús pero acabó mal ¿no? pero el padre lo reivindica y dice este es el camino de la resurrección entonces en la última cena pues es Jesús dice yo quiero ser el camino para ustedes yo quiero ser yo soy la verdad ya nos ha enseñado la verdad y quiero ser la vida y entonces esto de ser la vida plena que Dios quiere darnos vida plena vida en abundancia si vivimos de acuerdo a lo que Jesús nos enseña vamos a tener vida plena vamos a ser lo más felices que podamos ser y por eso también Cristo se hace Eucaristía para decirnos yo quiero alimentarlos quiero que coman y que eso que comen sea yo y que yo me vuelva parte de ustedes así o sea físicamente literalmente que Dios se vuelva parte de nosotros y Él y Él literalmente se vuelve parte de la vida de la energía que tenemos para caminar pero también espiritualmente se vuelve parte de la vida que Dios quiere darnos y nos da literalmente en la Eucaristía entonces todo ese simbolismo está presente en la Eucaristía es algo que que cuando la vemos pues vemos los pactos que Dios quiere vemos la liberación que Dios quiere darnos vemos que Dios quiere hacerse uno con nosotros vemos que Dios nos quiere dar vida que Él nos quiere mostrar el camino que Él nos quiere dar la verdad y por eso es como el culmen de la fe y la fuente de todo lo demás cuando estamos en la en la en la en la misa cuando estamos en la misa el cuerpo de Dios está presente en cuatro formas al menos está en la comunidad ahora que estamos aquí presentes todos aquí está el cuerpo de Cristo de una forma porque todos somos el cuerpo de Cristo la segunda forma esto es del catecismo de la iglesia la segunda forma en que está presente Cristo es a través de la palabra decimos que Jesús es la palabra de Dios entonces cuando la leemos la proclamamos Cristo se hace presente a nosotros en la Eucaristía tercero está presente en el sacerdote que el sacerdote sacramentalmente nos recuerda a Cristo que está que quiere estar con nosotros y y llevarnos al Padre como el sacerdote o sea trae todas las oraciones de todos y las presenta a Dios y los dones y finalmente pero el culmen de todo eso donde todo se conjuga y donde todo se une y se hace se hace uno el culmen y la fuente porque además todo sale de ahí es la Eucaristía pues ahí todo como que explota el significado explota el simbolismo explota la vida que Dios quiere darnos y por eso hay gente que dice bueno y por qué voy a misa porque está ahí la vida ¿no? y entre más recibimos a Cristo más intentamos de que se nos pegue ¿no? que se nos pegue quién es Él cómo actúa y que y nos va transformando en en Él mismo ¿no? queremos que la Eucaristía nos transforme en la vida que Dios quiera darnos propuesta a todo ese simbolismo podríamos decir que en la Eucaristía y en la encarnación en que Dios se hace hombre está esta pregunta ¿no? ¿qué pasó? ¿el cielo bajó? Dios se hizo hombre o sea el cielo bajó aquí entre nosotros o la tierra se elevó porque si se hizo uno de nosotros y nuestra nuestra carne puede probar la divinidad quiere decir que a todos nos eleva y luego fíjense no nada más eso a través del bautismo y de recibir el cuerpo de Cristo nos nos convertimos en lo mismo que Jesús es lo mismo que Jesús es por naturaleza y nosotros nos convertimos en eso y desde el principio lo es y nosotros nos convertimos en un momento por adopción nos convertimos en lo mismo que Jesús es hijos de Dios entonces si entonces al mismo tiempo pues vivir la fe es lo más fácil es es dejarnos transformar por él es ser lo que ya somos hijos de Dios al mismo tiempo es lo más difícil ¿no? porque a veces Dios quiere transformarnos Dios quiere tocarnos Dios quiere y bueno este este dibujo a mí me gusta mucho es de Salvador Dalí tiene como que varios elementos el primero es como la cruz así en tercera dimensión como todo la como si fuera así el de hecho es más que tercera dimensión Dalí tenía ahí un simbolismo muy bonito que dice el cubo para los ingenieros esto les va a gustar el cubo si saben que es un cubo el cubo se logra saltando de dimensiones porque si yo tengo un papel así esta es la segunda está en una en dos dimensiones ¿no? x y el cubo es que tú metes de la segunda dimensión te lleva a la tercera dimensión ¿no? tú lo tú lo doblas aquí y lo vuelves a doblar y te queda el cubo entonces es como como se eleva a la siguiente dimensión entonces él pone como muchos cubos haciendo un cubo en la cruz es como es una forma en la que Dalí expresaba como que Dios está es es por encima de las dimensiones lo que conforma la realidad pero fíjate que esa cruz que es todo la realidad misma nos encuentra en lo humano y está el pañito ese todo feo está deshilado y el pan en el centro tiene hoyitos está no está perfecto está imperfecto y a mí me encanta eso porque ahí es donde Dios nos encuentra en nuestra debilidad en nuestra en el día a día en nuestros miedos en nuestro inclusive nuestro pecado ahí es donde Dios y la y la trascendencia se hace sentir ¿no? y entonces pues esto esto es la Eucaristía ¿no? ¿qué pasó ahí? sale algo se ve ah ok ya vamos a bueno algo más que podría decir es que en el mundo antiguo esto de compartir la mesa era muy importante porque yo te invitaba a comer a mi casa yo no invitaba a cualquier persona a comer porque la idea de invitar a comer a alguien pues quería decir que mira esto que tengo aquí este pan este pan es el fruto de mi trabajo de que Dios desea estar con nosotros compartir su vida dárselos y y pues bueno de esto ya lo hablamos y esto también el catecismo de la iglesia por todo esto se nos dice que 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 la Eucaristía es la fuente de la vida cristiana como de donde todo sale y el culmen como el punto más más alto ¿no? eh y bueno eh para que no se nos olvide primero lo celebramos todos los días la iglesia eh eh celebra a cada hora a cada hora en algún momento en algún lugar en el mundo 24-7 está una misa siendo celebrada ahora lo podemos ver más claro con los medios ¿no? es una cosa bien bella y esto es pues una forma en la que nos rellenamos las pilas nos reconectamos con Dios todo eso eh y bueno otra forma en la que Dios eh no permite que se nos olvide es que de vez en cuando pues también Dios nos habla como en nuestro idioma a nuestra cultura a nuestros tiempos eh acerca de la Eucaristía y lo ha hecho en los últimos tiempos pues a través también de milagros que por ejemplo ahora estamos muy enfocados en la ciencia ¿no? la ciencia es como lo que lo que ahí está la verdad bueno eh la iglesia católica es de las de las pocas eh o sea de los cuatro grandes fes está el islam el hinduismo el cristianismo y el judaísmo de esas cuatro solamente dos permiten que la ciencia entre a investigar sus textos porque nosotros eh porque el judaísmo y el cristianismo pues están basados en algo histórico real verificable ¿no? eh y creemos que entre más verdad encontremos más encontramos cómo actúa Dios ¿no? y entonces eh también Dios hoy en nuestros días nos habla en nuestro idioma y ahora ok tenemos la ciencia pues Dios nos habla por medio de la ciencia también y ha habido varios milagros eucarísticos eh donde Dios como que se deja ver examinen vengan a ver aquí que que y el científico se le hace muy difícil decir esto es milagro pero al final o sea el científico no puede decir esto es un milagro de Dios el científico lo que puede decir analizando todos los medios a través de todos los medios de investigación científica concluimos que esto no puede haber pasado por un medio eh natural entonces el primer milagro eucarístico pues es en el año 700 y hasta la fecha sigue por ahí y y últimamente así en los últimos 30 años se hizo un estudio científico y y salieron cosas bien impresionantes y ahora ha habido nuevos milagros eucarísticos hay muchos milagros eucarísticos el más nuevo los últimos más nuevos hubo uno en Buenos Aires que le tocó al Papa Francisco presenciar y el primer milagro eucarístico bueno ahora se los se los voy a poner en los videos le voy a poner el primero que fue en el año 700 y los últimos dos porque nos hablan con el lenguaje de la ciencia el de el año 700 se volvió a investigar con la ciencia y estos últimos dos pues están más en nuestro tiempo y han sido investigados de manera científica y los científicos han terminado diciendo pues esto no lo podemos explicar de una manera natural así que tal vez podríamos empezar con con cualquiera de los dos videos lo podemos poner y con eso después de eso cierro y termino el obispo de leñica en polo en la navidad de 2013 una hostia consagrada cayó al piso en la parroquia polaca de saint jack recordó el obispo en un comunicado y tras ser recogida fue colocada en un recipiente con agua poco después aparecieron man rojas sobre la eucaristía monseñor stefan sicchi entonces obispo de leñica creó una comisión para supervisar la hostia en febrero de 2014 un pequeño fragmento fue colocado sobre un corporal y pasó por pruebas de varios institutos el comunicado médico final de el prelado pidió al párroco de la parroquia de saint jack andré cio hombre preparó un lugar adecuado para las reliquias de tal forma que los que le puedan venerarlas de polonia ante el vaticano el resultado de 10 años de investigaciones y viajes por europa para comprobar milagros eucarísticos es un libro que cuenta con más de 40 fotografías de algunos milagros eucarísticos y con las conclusiones científicas de lo ocurrido en esta exposición mostramos una pequeña hostia que se transformó en tejido de corazón eso fue increíble cuando la vi a través del lente de mi cámara pude notar que solo un pequeño pedazo era de hostia el resto era tejido de corazón humano conversamos también con los científicos que lo examinaron y nos dijeron que el tejido era completamente humano sin duda es asombroso tenemos que creerlo el libro está escrito en polaco y se titula algo así como pruebas secretas la investigación de lo sobrenatural y Gassé Gorgorni y el fotógrafo Janus Rosikon están muy satisfechos del resultado he viajado por España Italia y Francia en búsqueda de milagros eucarísticos los más recientes han ocurrido en Polonia así que también visité Sokolka y Leñica muy muy impresionante el primer milagro eucarístico del siglo 21 tuvo lugar en Sokolka Polonia el 12 de octubre de 2008 a un sacerdote se le cayó una sagrada forma y como se suele hacer la puso en un recipiente con agua para que se disolviera y la dejó en un sagrario una semana después encontró que la hostia tenía adheridos coágulos rojos que eran tejidos de corazón humano el segundo milagro ocurrió en Leñica en Polonia en Navidad de 2013 cuando una hostia que también había caído al suelo comenzó a sangrar algunos días después vivimos en el siglo 21 y la gente está pensando no más milagros Jesús ha hecho algunos milagros pero hace mucho tiempo pero esa exposición demuestra que todavía hay milagros y que Cristo aún está vivo esta es la primera presentación pública del libro los autores esperan hacer otra en Lanchano Italia que en el siglo VIII fue escenario del primer milagro eucarístico del que se tiene constancia pues bueno este libro ya lo tienen traducido al inglés yo ayer por la noche lo ordené para la parroquia pero la cuestión es que hay muchos milagros eucarísticos yo no sé estuve buscando cuántos pero también hay de muchos tipos y entonces es difícil como los yo imagino que son yo generalmente le estoy dando la eucaristía a la gente y a veces hay alguien que me toca con el lipstick la hostia o el dedo y bueno agarro otra hostia y se me puede quedar un poquito el lipstick ahí pues la señora esta vio el lipstick en una de las hostias un milagro cari eso parece mal lipstick no padre eso es dije mira eso es lipstick también ha habido casos donde ha habido por ejemplo pues que se dejó la hostia y después le apareció en Luisiana que es muy húmedo podría pasar aquí también y le apareció un moho rojo le parecía rojo y todo el mundo ay Dios mío pero entonces el proceso de la iglesia previene a que este tipo de cosas pasen como si fuera un milagro entonces ¿qué pasa? una vez que empieza algo así primero pues el sacerdote lo ve como yo en mi caso ahí se paró el proceso después si eso parece que sí es un milagro entonces eso se eleva al obispo y el obispo ahí vimos eso hace una comisión de personas siempre con científicos personas que estén como también se llaman abogados del diablo en los en los procesos más en de cuando se está viendo milagros de santos que es alguien que está tratando como de probar lo contrario a lo que estamos diciendo probar que no es milagro y entonces se traen médicos se traen científicos gente que estudie y entonces están como dos lados el que dice que es milagro el que no y pues se trata de 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 probar ¿no? cuando no se puede cuando los milagros los científicos lo ven y dicen a ver lo que está lo que pasó ahora ¿no? ven la hostia el científico saca la hostia de ahí mismo esa las últimas dos se llevaron a dos laboratorios distintos no se les dijo de dónde salió eso y se les pidió el reporte de qué era lo que lo que ellos ven y podían haber dicho no pues esto es un pedazo de pan que nos mandó usted con hongo pero lo que te dicen es esto que usted nos mandó es un pedazo de corazón de una persona que estaba muriéndose y que estaba muy agitada que estaba muy pasando por un por una alteración muy fuerte en su sistema que el corazón estaba trabajando al máximo cuando se cortó entonces un médico forense lo que puede decir es eso pero el que está a cargo de la investigación pues ve y luego te llega a un laboratorio lo mismo y te llega al laboratorio de otro y dice qué explicación hay ¿no? y entonces ¿por qué pasa esto? si Dios ya en realidad esto es bien pequeño en comparación a que Jesús se hizo hombre y que nos da el regalo de la Eucaristía estos son pequeñeces pero estas pequeñeces son una forma en la que Dios nos sigue diciendo en nuestra época hablando en nuestro idioma y diciéndonos lo mismo que nos ha estado diciendo desde miles de más de dos mil años desde Abraham quiero ser su Dios quiero que sea mi pueblo quiero entrar en comunión con ustedes quiero darles vida quiero ser la fuente de su ser quiero estar en comunión con ustedes un abrazo para siempre y de ahí pues también sale el no tengan miedo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo nada nos podrá separar de mi amor ni la muerte ni lo profundo ni los huracanes ni los terremotos ni las pandemias y esta es una forma en la que nos dice Emanuel Dios con nosotros sigo con ustedes y quiero ser parte de ustedes y quiero que me dejen entrar entonces pues esta es la bendición en la que vivimos en nuestros tiempos esto no es no es algo que salga en los medios por todos lados yo diría que debería estar en los medios todos los días porque es algo increíble pero pero no es contracultural también no es algo que sea fácil de tragar no fue fácil pues esa es la realidad en la que habitamos y pues le pedimos al Señor que podamos aceptarla y que podamos vivirla en ese abrazo que Dios quiere tener con nosotros Amén Amén Gracias Padre este alguien quiere hacerle una pregunta no te escuchas casi ¿sí? ¿sí? ok perfecto alguien quiere hacerle una pregunta no tenemos mucho tiempo claro está ya son las 12 pero no quiero que pase ¿verdad? el momento de que puedan tener alguna duda y preguntarle a Padre Pepe ahora es que lo tenemos presente lo que podemos hacer es atrasar un poquito más entonces el tiempo no sería lo mejor pero no quiero que se quede sin que se pueda aclarar alguna duda estoy abriendo micrófono ¿alguien quisiera preguntarle algo a Padre Pepe? algo que les diría es si tienen interés en esto esto es como un algo donde uno se puede meter y ver mucho mucha información en internet en temas de información de qué pasó con cada milagro hay mucho que uno puede buscar en YouTube hay mucho escrito yo les recomendaría que vieran esas últimas los últimos milagros que son estos de ¿dónde están? aquí está el del anciano es el primero el del año 700 el de Buenos Aires es el penúltimo y el de Soló Socolca es el último que ha habido que fue el que salió en las noticias desde el año 2003 bueno ¿estamos bien? estamos bien bueno le damos un fuerte aplauso a Padre Pepe le damos las gracias por verdad por estar con nosotros de verdad que súper agradecido con él porque sabemos que él tiene muchas más cosas que hacer también en su parroquia y pues sacó tiempo para estar con nosotros y poder explicarnos esto que es algo tan interesante y a veces hasta tan complicado de entender así que muchas gracias Padre de verdad que sí un gusto estar con ustedes ahora voy a la parroquia a grabar la música para las misas del trigo si es que el Padre está en todo de 5 en 5 podemos estar pero y con un metro de distancia Dios los bendiga un abrazo gracias Padre nos vemos bueno chicos